Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy aquí para explicaros algo que me ha sucedido, que la verdad me da mucha rabia y no me gustaría que a ninguna de vosotras os sucediera. Veréis, yo tengo la máquina Nespresso Dolce Gusto, ¿vale? Esta, ¿vale? Pero, sabéis que las cajas de café de Dolce Gusto son caras, ¿vale? Cada cajita de estas vale 4,85€. Entonces yo fui el otro día al Bonpreu y encontré estas, ¿vale? De la marca Bonpreu, también, de café con leche, ¿vale? Pero están más baratitas. Estas costaban 3,79€. Dije, bueno, pues si funcionan, si está bien, pues me ahorraré un dinerito, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi mala pata? Pues que al probar la cápsula en mi cafetera, por lo visto, la forcé y la rompí. O sea, se rompió. Entonces, mi marido intentó arreglármela, pero no me la pudo arreglar. Así que me he tenido que comprar otra cafetera. Y la broma me ha costado 78€. ¿Por qué os explico esto? Porque, como yo, muchas de vosotras, que por ahorraros un dinerito, pues miramos ofertas y descuentos y eso. Y, bueno, y luego resulta que lo barato al final nos sale caro, ¿no? Esto no quiere decir que las cápsulas sean malas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, no son las originales y, evidentemente, no tienen esa facilidad cuando metes la cápsula, al bajar la tapita, sabéis que se rompe el plástico de arriba y hace un agujerito. Por lo visto, esta les cuesta más y al cerrar lo forcé y rompí lo que es esto. Mirad, esto, si yo lo cojo y lo levanto hacia arriba, ¿vale? Esto de aquí abajo, esto de aquí abajo, tiene que bajar, que tiene por aquí un pinchito, este pinchito de aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Y entonces rompe la cápsula. Pero, como os podéis fijar, se me ha roto de aquí arriba, de la parte de dentro, y ni sube ni baja. O sea, es que, es que nada, mi marido ha intentado arreglármela, pero es que se ve que la pieza que tiene dentro, que va cogido aquí, a esta otra pieza, pues se ha roto. Es de plástico, se ha roto al forzarla y, bueno, y pues que me he quedado sin cafetera. Bueno, estuve mirando en el Mediamark, ofertas y eso, bueno, y encontré una, que la verdad estaba bastante bien, por 68 euros. Y si compraba dos cajitas, bueno, 78 euros, perdón. Pero si compraba dos cajitas de la marca de Dolce Gusto de Nescafé, me salía por 69, creo. Sí, mirad. Aquí lo tengo. ¿Ves? 69, y las dos cajitas, bueno, el 9,99 es de un plástico protector para mi hija. Pero bueno, si me compraba las dos cajitas, me salía la cafetera más barata. Y bueno, pues he aprovechado para ir a comprármela. ¿Por qué os cuento esto? Porque no me gustaría que os sucediera a vosotras, porque la verdad es que es una putada. Porque tener que comprarme otra cafetera, la verdad, me ha dado muchísima rabia. Y sinceramente, si tenéis las cafeteras estas, no compréis esto, porque no funciona. No quiere decir que esté malo, porque el café es bueno, pero la cápsula no acaba de ser como las originales. O sea que, bueno, esto, espero que os haya gustado este vídeo que os he grabado hoy. Y bueno, esperad, que os enseño la cafetera nueva. Bueno, mirad, esta es la cafetera que me he comprado nueva, ya la he sacado de su caja. Y esta es la cafetera, bueno, que se me ha roto, ¿vale? Esta es automática, le ponías, según te ponía en la cápsula, las rayitas que necesarias para hacer el café, bueno, y se paraba automáticamente. ¿Vale? La verdad es que me da muchísima lástima, pero bueno. Luego me he comprado esta, que básicamente es lo mismo, ¿vale? Solo que aquí no tiene la palanquita esta, ¿vale? Tiene este interruptor que le vas dando así hacia delante y te dice una, dos, tres, cuatro, las rayitas que sean. Y luego es frío o caliente. Tiene lo mismo que la otra, esto, con el recipiente para poner la cápsula. Y viene aparte con este recipiente para desechar las cápsulas cuando hayas hecho el café. Y bueno, y esto es lo que se le pone aquí, ¿no? Para poner la tacita y eso. Bueno, ya que había esta, pero bueno, ya que se me ha roto y tenía que comprarme una nueva, pues se ha aprovechado y pues le he cambiado por un poquito más moderna, porque esta, el depósito que tiene detrás es mucho mayor que este otro. Este es más pequeño y este es un poquito más grande. Lo único que no me gusta, bueno, es el cable, que es rojo, pero por lo visto ahora todos los cables los hacen así en rojo, ¿no? Pero bueno, no compréis esto, de verdad, no compréis estas cápsulas. Y si las compráis y os, mira, y os va bien de fábula, pero no os las aconsejo, vamos, no las aconsejo porque lo que es las capsulitas estas no es lo mismo que las otras, que estas. Son totalmente diferentes. Os voy a enseñar alguna que tengo suelta, aquí. Mirad, aquí tengo una. Esta es la del Compreu. Si os fijáis, lo que es esto es muy diferente. Esperad, que cojo esta misma. Mirad, es muy diferente. Este es como aluminio y esto parece más bien como papel, ¿vale? Claro, esta, al ser de aluminio, es mucho más fácil de perforar que esta. Con esta tienes que hacer más fuerza. Y entonces, pues es cuando yo me he cargado la cafetera. Porque, como podéis ver, lo que es la parte de abajo y eso, pues, más o menos es lo mismo, ¿vale? Pero yo creo que el problema está aquí, en esto. Que esto es plástico y cuesta más de perforar. Y esto, al ser aluminio, si os fijáis, parece como las tapas de los yogures, pues es más fácil de perforar. Pero bueno, yo ya os he explicado lo que a mí me ha sucedido para que a vosotras no os vuelva a suceder. Bueno, mirad, ahora que tengo la cafetera ya en su sitio, como podéis ver, este es mi rinconcito de café, ¿vale? Voy a probar de hacer una cápsula para que veáis cómo funciona. Voy a coger un vasito. Esta cajita me venía de regalo dentro de la caja de la cafetera, con estas cápsulas, y voy a hacer esta, que es expreso intenso, ¿vale? Que este necesita, como veis, dos rayitas, ¿vale? Bueno, lo encenderé, se enciende aquí arriba, ¿vale? Vamos a sacar esto. Voy a poner la cápsula. ¿Vale? Cerramos. Habéis oído que al cerrar, ya se ha agujereado lo que es la cápsula. Entonces ponía dos rayitas, bueno, pues yo dejo las dos rayitas encendidas. Yo pensaba que era hacia atrás, sí, es hacia atrás y hacia adelante, ¿vale? Y ya se ha puesto, la luz de aquí arriba de encendido estaba roja, ya se ha puesto verde, por lo tanto ya puedo hacer el café. Vamos a ponerle el vasito. Y lo voy a hacer frío, porque hace muchísima calor y lo voy a hacer frío. Bueno, la verdad es que sale bastante bien, que os voy a decir, es nuevo. Si os fijáis, a medida que las luces, o sea, se va llenando, se van apagando las luces, ¿vale? Ahora se han puesto encendidas porque ha sido lo último que yo he preparado, ¿vale? Bueno, pues lo apago. Vamos a sacar la cápsula. La vamos a poner en el depósito que me venía de regalo para desechar las cápsulas. Y lo volvemos a poner. Y la verdad es que está muy espumoso. Y sí, sí, estupendo. Bueno, pues... Ya habéis visto el vídeo, espero que os haya gustado. Y bueno, espero que no suceda a vosotras. Y un besito, hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!